¡Aprende en casa! ¿Cómo están repartidos en el territorio? En primer lugar, pasamos a analizar el mapa que observamos en la imagen. Como podéis ver, se trata de un mapa temático de superficie, concretamente un mapa corocromático que representa las áreas turísticas según la densidad de ocupación, diferenciando tres tipos de áreas en la leyenda. Áreas de alta densidad turística, áreas de densidad turística media y áreas de baja densidad turística. Como podemos observar en el mapa, no todo el espacio tiene la misma densidad de ocupación turística. Si analizamos el territorio, vemos que las áreas de sol y playa son las más densamente ocupadas. Estas se corresponden con amplias zonas del litoral mediterráneo, como podéis observar, con las Islas Baleares y con la mayor parte de las Islas Canarias. Estas zonas son visitadas tanto por el turismo nacional como por el internacional, aunque en algunas zonas, como las costas catalanas o las Islas Canarias, predomina el turismo internacional y en otras, como el Valencia, predominan los turistas españoles. Lo que sí es común a todas estas zonas es su fuerte estacionalidad, ya que la presencia de turistas está ligada al buen tiempo, exceptuando las Islas Canarias, que por su clima subtropical son visitadas durante todo el año, predominando en verano el turismo nacional y en la temporada invernal el internacional. Sin embargo, aunque el turismo de sol y playa continúa siendo la modalidad mayoritaria, está aumentando el turismo urbano, ligado fundamentalmente a las dos metrópolis, Madrid y Barcelona, donde se configura un turismo ligado a la cultura, la gastronomía o las compras, con un crecimiento importante del turismo de negocios a través de los congresos, ferias o exposiciones. Este es un tipo de turismo que se reparte de forma bastante homogénea a lo largo del año, no presentando la estacionalidad del modelo sol y playa. Existen otras zonas con una densidad turística media y baja. Son, por una parte, tramos del litoral mediterráneo o suratlántico dedicados al turismo sol y playa o con la presencia de determinadas ciudades en el norte de España, como es el caso de Santander, que atraen visitantes. También encontramos en las zonas de densidad turística media, zonas del prelitoral mediterráneo, resultantes de la difusión de las infraestructuras del turismo sol y playa. No podemos olvidar tampoco la importancia de zonas dedicadas al turismo rural o de montaña, como en la costa Cantábrica. Turismo activo, como el esquí en Sierra Nevada. Turismo cultural, como es el caso de Toledo. O turismo de peregrinación, como Santiago de Compostela y la ruta Jacobea. Estas zonas de densidad media son visitadas fundamentalmente por el turismo nacional y, en menor medida, por el internacional. Se observa, no obstante, que la mayor parte de España está sujeta a una baja densidad turística, con excepción de algunas ciudades históricas, como Granada, Mérida, Zaragoza, Salamanca o Córdoba, que son visitadas por los turistas nacionales, pero que cada vez más se incorporan a las rutas turísticas de los visitantes internacionales. También en estas zonas se extiende un turismo rural de baja intensidad y disperso por el territorio, practicado por los turistas nacionales, pero que resulta de gran importancia para el mantenimiento de la España interior y despoblada.